relojito de los toros de chicago parecería de esos relojes luego que salieron así piratitas sin licencia ¿no? pero vean si, si trae licencia Spalding NBA Oficial aparte de que también lo fabricó Buloba bueno, encontramos esta bolsita Dufles, recuerdo haber visto mochilas con esta temática así de, con carita ¿no? entonces está chida, es crua americana y trae su etiqueta, hay que darle una buena lavada y queda al 100 Moralito Dufles seguimos dándole la vuelta al tianguis les digo que todavía encontramos algunos disfraces tenis, figuritas bootleg y aquí el Kong bootlegsito y el Octopus jefe bootlegsitos y el Kong también con sonido, ahí está ah perro, te pierdes los ojos y ruges como goxila ¿qué está pasando doctor? ¿qué está pasando? te cura el Kong carita de Spiderman ya bootlegsita antaña sí jefe, gracias la brujita, sangre uñitas también las tumbas están chidas ya nosotros ya nos llevamos una tumbita con la calavera naranja y negra también la calaverita tiene calabacitas de todo el jefe, les digo que están sacando todo lo de ya de muertos lo último, entonces luego salen cosillas chidas vamos a seguirle dando el rolcito a ver qué más nos topamos ahorita la gorrita de ferrocarriles nacionales de México ya está en tañita pero está en muy buen estado estamos bien a ver qué más qué más nos topamos banda aquí al lado pues varios juguetitos ya le checamos, le checamos aquí al montón aquí fue donde salió la gorrita de ferrocarriles así que hay que seguir dando el rolcito vamos acá con mi carnal ahorita ahora sí ya acomodó merquita, ahí tiene los de Master of the Universe Revelation y esas chidas trae igual mi brother veo que los sábados también lo encuentran ahí en Metro Metro Ecatepec sobre el camellón trae de todo un poco también trae ahorita el barco de Peter Pan que es promocional carritos vean el de hockey también el de aire está está chido de los Rugrats Chicken Little de todo trae un poco mi mi brother algunos robotsitos también plexitos, carritos de este lado pues peluchito muñecas de princesas nosotros vamos a llevar esta plaquita que era como de los DVDs de los Simpsons pero pues me latió el marciano el gorr, ¿no? se llama el marciano el gorr entonces pues vamos a seguir dando el rosito ahorita mi brother anda ya acomodando la merquita mantiene la identidad oculta dice mi carnal que le da pena pero pues nosotros ya le armamos esta pieza chida nos llevamos la rosita fresita banda y la Peggy también con su motonetita esta yo creo que la pintaron con con lápiz entonces hay que checarla yo creo que si se le quita lo pintado de la cara y pues ahorita vamos a seguir checando checándole, checándole vean ahí tienen las figuras de Don Gato el pájaro loco, pitufos entonces vamos a checarla a ver que más nos llevamos me mandó un mensaje el buen Héctor me dice oye lagunero ahí salieron unos unos vasitos pepsilindros vean el de Bambam todos están en buen estado también estos de la copa de de Estados Unidos 94 aquí está la mascota si verdad son tres otro también este si recuerdo tenerlo ahí en la casa lo tuvimos nosotros este diseño si me acuerdo entonces la merquita y pues el rayón vean son estos los abrimágicos vean el estado es hermoso miércoles vienen todos los de la semana lunes de lunes a viernes el detallito pues la tapita pero aún así están están chidos martes el DC viernes salieron dos DC el plucky en jueves y en miércoles y esos también de del mundial de México 86 pero estos entonces yo creo que los venían en el estadio y así te lo tomabas pero están bien gruesos en la neta están bien Sportville y Production también están bien macizos vean aquí viene la bandera de Inglaterra Argentina campeón Argentina entonces viene como que hacías tu colección uno de todos los que participaron en Italia Italia pues como fue campeón en el 34 38 y 82 aquí lo pusieron Uruguay Alemania Brasil también vean hay que checar les digo que si salió el bonche también vean los de los de Batman también salieron unos de Michael Jackson nuevos también vean que por ahí tuvimos agarramos un lote la vez pasé en el tianguis ahorita el Héctor nos tiró el pitazo si nos fue ahí está como ve se arma o no se arma y dije pues va de una vez aunque como dice mi canalito vi comamos toda la semana maruchan pero pues aún así hay que seguirle invirtiendo está chido pues muchas gracias Héctor ahí andamos chido seguimos dando el roncito y vean nos topamos con este Birman banda ultra éxito está locochón viene completo trae los dedos las alas no tiene así como que un detalle cañón no lo podíamos dejar ahí en el montón y pues ahorita vamos a echarle una mirada a ver qué qué más se arma no creo que apenas algunos están poniendo ya saben que la clásica herramienta pero ya saltó el Birman chavos el Kaiju banda cayucito de Ultraman este como gusano es Bandai del 89 fabricado en Japón todavía está locochón vean aquí tiene su cara yo pensé que lo de arriba era el rostro este era el rostro pero no es este también por ahí kiupicito kiupi y este como adorno de Batman y Robin así que es el puro cartoncillo pero me llamó la atención es fabricado en Estados Unidos cómo ven el Kaiju está chido es el segundo que armo así de de esa línea Kaiju entonces no sé si empezamos como que más que nada chacharealos que los encuentre y me los quedo porque la verdad son piezas que no son tan económicas así este que le vayas invirtiendo hay piezas muy chidas y muy caras también entonces así que vayan saliendo ahorita yo creo que vamos a irlos armando chabelín chabelón pero soy chabelo quiere ser mi cuate decía está en bonitado este chabelito color verde si lavanda es de aquí de México saben que hay en diferentes colores verde rojo de todos de todos últimos pranks es como de gomita entonces les decía que hay de diferentes colores los chabelos rojo amarillo azul verde y hay un azul más claro entonces este chabelito está entero nada más detalles aquí uno las pone pero pues nada nada grave ahorita un brother traía estos pines de los juegos del hambre es el emblema del personaje principal de la película están totalmente nuevos están enteritos están chidos de buena calidad recuerden que estas piezas las tengo en venta en mi perfil de facebook tenemos venta en vivo los días lunes o si quieren acompañarnos ahí ponemos tenemos todo lo que lo que sale en venta luego también el transcurso de la semana voy subiendo dos o tres chachaditas en mi perfil entonces estas piezas al igual que la mayoría de lo que va saliendo ahorita en los videos se van a salir en venta banda así que los espero por allá aquí nos recuerda arma mortal con Mel Gibson y Danny Gruber tiene toda la trilogía aquí el hermano así que la acaba de salir y te anda comando toda la merquita también las devolver al futuro The Walking Dead Terminator ahora si trae buen repertorio de películas a nosotros también le pasamos el Javi la piocecita que se llevó a la de escape no original está chido y también los de esos de cortavasos de coca toda la de corcho no hermano todavía así de corchito y este que es una evilla una evilla super está loco y nosotros ahorita ya la armamos vean el cómic de las tortugas ninja costaba 1500 pesos viejos pesos 60 centavos de dólar pues lo chido también es que en la parte de atrás vean vienen todas las piezas los juguetes de McPlay la tortugan la neta pieza chida hasta el paracaídas de las tortugas ven acá también estas botargas no man que habrá pasado con esas botargas hermano no estaría chido para ir a encontrar una yo que la encuentre bueno es que aquí ya sabes hasta en los tenguis de aquí en la paca los puedes encontrar están bien miren esas botarguitas este sí nos lo vamos a llevar y pues hay que seguir dando el rocito chido hermano ahí andamos salió este brother el mister bogus salió una caricatura que había creo que en la lacena algo así el carnal pero de los troll bate el troll de esta línea como soldados ya yo nada más hay que darle una retocada en su pelito y pues queda chido no lo podíamos dejar ahí en el puesto tirado ahí escuchamos algunas rolitas de Michael hay puestecitos y se va armando el carnalito el bogus nos topamos la calaverita del terminator queda chida este síndrome la había topado y también caballero del zodíaco butlexito traslúcido es hermosa a la banda que le date todo lo de traslúcidos vean esta chulada cabeza de plástico macizo todo el cuerpo traslúcido la pregunta aquí es quiero suponer que también los accesorios todo lo que hacía que se armara el caballero eran traslúcidos tiene los orificios de que si podías irlo armando entonces está chidito este caballero la neta uno de los rayoncitos del día de hoy y a seguirle viendo que más nos topamos ahorita aquí en el tianguis chavos a rascarle un rato más nos acabamos de topar banda relojito de los toros de Chicago parecería de esos relojes luego que salieron así piratitas sin licencia pero vean si si trae licencia Spalding NBA oficial aparte de que también lo fabricó Buloba esta marca ven que también es una buena marca de relojes entonces vean la alcella cuando vi la calidad si un trapazo y queda al 100 aquí era el de su pulida y está está funcionando vean ahí va va caminando le digo que Sport Time Buloba el baloncito de de los toros de Chicago ahí vamos va saliendo el rayoncito vamos encontrando surtidito ya sabes de todo un poco banda de todo un poco la parada obligatoria banda hicimos la parada obligatoria banda vean conseguimos de las manitas de los monstruos hay que darnos una lavada este es la mom el monstruo de la laguna por aquí tenemos la de el hombre lobo vean chabelín también por ahí vieron que armamos el el chabelín toda esta chachadita así pues la calaverita de Terminator el caballero trasluce entonces ahí va vamos ha estado relax pero pues si se va armando el surtidito banda seguimos armando banda en esta ocasión nos llevamos la cangurerita de Disneyland es original y también este pin lenticular de Jurassic Park The Ride costaba dos dólares con cincuenta aunque unos cincuenta pesitos más o menos ahorita ya bajó un poquito más el dólar entonces que cuarenta cuarenta y cinco baros más o menos ya vieron trae el efecto lenticular está chido y la cangurerita también se rifa luego para la chachareada la neta se hacen paro las cangureras aquí tenemos la nuestra la puma entonces vean el botoncito está está rifado le seguimos checando banda a ver que nos llevamos ya por un momento ya levantamos el chuki peluchito de chuki y este guismo jumbo peluchito igual entonces ahorita vamos a seguirle rascando entre los puestecitos ya saben que siempre salta algo chido pero por un momento ya se va el guismo y el el chukis rookis estamos acá con el Mario vean aquí tienen la la muñequita tipo monster butlexita sin licencia las loras algunos luchadores también butlexillos le salió ahorita chacharita pero como más reciente al Mario no le ha salido nada nada más antañito jorge negrete las de guitarra cuántos si se rifaron las revistas estas para aprender a tocar banda a mi no como que no no me tocó lo sabias las mujeres jirafa trae revistitas la barajita de tocho un poco acá trae el buen Mario cámara Mario la mega alcance de perro anda pura chacharilla y pues ya salió el rayoncito vean el carro de Woody RC de Funko la cajita si está maltratada pero es una buena pieza estuve checando ahorita y pues si ven que los Funko los Jumbo la neta la banda si los anda buscando y todo lo de Toy Story la neta también se mueve chido entonces salió el rayoncito con este Funko Jumbo de Woody en el carro de Radio Control vean está está rifadito la playerita de Copa del Mundo de Francia 98 banda la emblemática del calendario se alcanza a ver es reedición pero la neta está en buen estado está entera y también tres luchadores de arena el rayo de Jalisco el huracán y Pierrot si no me equivoco aquí con Pierrot entonces ya vamos de salida banda ya vamos a terminar donde está la chachareada armamos algo al final espero que les haya latido el video recuerden dejarnos su chingón like un comentario rifarse la lista de reproducción con todos los videos anteriores que hemos ido subiendo suscribirse si no se ha suscrito no tiene ningún costo se pasa un rato agradable con nosotros y dejar su comentario nos estamos viendo en una próxima chachareada banda cuídense cuídense bye